Muy buenos días, tu voz en la radio. Definitivamente, estos 80 años son un gran desafío. Para nosotros los 80 años son en realidad no solo la historia, sino el punto de partida de una radio mejor, diferente, inclusiva y que reúna a todos los peruanos. Este es el compromiso de todos los trabajadores de Radio Nacional quienes este mes están conmemorando 80 años de su primera emisión, que se realizó el 30 de enero del año 1937. Desde aquel entonces han pasado ocho décadas en las que se ha reforzado el propósito de tener un medio radial que eduque, entretenga e informe a la ciudadanía. Y tal ha sido el compromiso y necesidad de esta radio que sus trabajadores recuerdan haber sido un importante puente de comunicaciones, sobre todo ante desastres naturales. Recordamos el terremoto del 70 en que la radio nacional tuvo un fin muy protagónico en términos de trasladar comunicación, mensajes, ayuda e información a fin de que las poblaciones afectadas puedan tener la ayuda oportuna y especialmente la cuantificación de los daños. Cuando se caen las comunicaciones, los teléfonos, cuando se caen los correos de aquel entonces, la radio constituye el único medio propicio para poder llevar esta ayuda. Incluso en la época del terrorismo, Radio Nacional cumplió un rol protagónico para alertar y apoyar en distintos poblados. Yo recuerdo mucho en el caso del fenómeno terrorismo, las cartas que enviaba Sendero Luminoso, por ejemplo, a la filial de Ayacucho, combinándoles a pasar algunas grabaciones, so pena de ser sacrificados, eliminados, si es que no cumplían estas exigencias. En un acto de coraje propio de los más grandes patriotas, los periodistas de Radio Nacional de Ayacucho se resistían y todo lo contrario, más bien hacían las denuncias públicas para que las autoridades sepan que nos encontrábamos en zonas que estaban permanentemente amenazadas. Y es con esa misma dedicación que desde la cuadra 4 de la avenida Petito Ars, desde este edificio señorial, un staff de profesionales especializados continúan emitiendo los programas pensados en los gustos y necesidades de los peruanos, de la selva, de la sierra y de la costa. El perfil del trabajador de Radio Nacional es el perfil del país. Es un país multicultural, multietnico, y nosotros nos enorgullecemos de tener, no solo en Lima, porque Radio Nacional tiene numerosas repetidoras, llega a más del 60% del territorio nacional y en todos los lugares del país. Somos una radio que conversa con el público, que entiende los códigos del oyente, especialmente de las zonas rurales y del interior del país, porque esto es Radio Nacional. Es así que el 2017 ha llegado a ser una radio que no solo es nuestra historia, sino es parte de nuestra cultura transformada en una voz. Por ello, diariamente emite el primer noticiero en Quechua a nivel nacional, y pronto, otros en diferentes lenguas, nativas, peruanas. Lo que se viene es el noticiero en Aymara que vamos a lanzar próximamente, que estamos en pleno proceso de preproducción, pero no nos vamos a quedar solo en el noticiero en Quechua y en Aymara. Próximamente también incursionaremos en otras lenguas originarias, lenguas, por ejemplo, de la selva amazónica, que son parte de nuestra esencia y de nuestra cultura. Además, desde este lunes, por el 80 aniversario, Radio Nacional se renueva y se acerca más a sus radioescuchas. Primero, vamos a modernizar las cabinas de radio. Dos, hemos digitalizado todos nuestros archivos. La historia de Radio Nacional, los 80 años, en audio, están siendo digitalizados y los vamos a poner a disposición del público. Registros históricos impresionantes de nivel artístico, cultural y político. Vía la página web de Radio Nacional, desde este lunes 30 de enero, usted podrá escuchar gratuitamente a artistas como Filomen Ormeño, Lucho de la Cuba, Jesús Vázquez y la recordada Lucha Reyes. Pero inclusive, en otros archivos históricos, podrá escuchar entrevistas y mensajes a la nación de expresidentes, como Fernando Belaúnde, Manuel Odría o Juan Velasco Alvarado. Pero además de eso, estamos preparando un programa deportivo. La apuesta por el deporte, Radio Nacional volverá a tener deportes. Vamos a tener otro programa de rock para los más jóvenes. A esto se sumarán los nuevos programas regionales emitidos directamente desde las filiales de Radio Nacional. Modernización de las cabinas y de la señal, nuevos programas y nuevos accesos gratuitos del archivo histórico. Con esto, Radio Nacional conmemora sus 80 años y empieza una nueva era, la cual ha sido destacada por el congresista de la República y tenor lírico, Francesco Petrozzi Franco, quien visitó las instalaciones de la institución y recordó su paso por esta. Y decirles que, bueno, también soy radioescucha de Radio Nacional desde tiempos inmemoriales. Siempre me ha gustado mucho estar presente en la gestión cultural del Estado. Les digo, con todo cariño, los abrazo y les digo esto, a seguir adelante y feliz día Radio Nacional. Feliz día Radio Nacional, feliz 80 aniversario y gracias a todos los trabajadores que día a día se comprometen para llegar al corazón de todos los peruanos.